Hacemos una división de mitad de ceja. Ahora tomamos una sección de cabello, la peinamos. La dividimos en tres partes iguales y comenzamos a tejer una trenza. La cual vamos alimentando con cabello de ambos lados. A medida que tejemos, vamos abriendo un poco la trenza para darle volumen. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Al llegar a esta parte, atravesamos la cabeza tejiendo con una trenza cascada. Dejamos suelta esta sección y alimentamos con el cabello de arriba. Continuamos repitiendo el mismo proceso hasta llegar a esta parte. Luego tejemos una trenza normal hacia abajo. Continuamos. Al terminar la sujetamos con una liga. Y vamos abriéndola para darle volumen. Luego aplicamos un poco de fijador para que nos quede más pulido el peinado. Y para cubrir la liga colocamos una abrazadera. Ahora decoramos con florecitas alrededor de la trenza. Así nos ha quedado este lindo peinado con trenza lateral combinada con trenza cascada. Lo pueden lucir tanto las niñas como las jovencitas. Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!